buenos días chicas he dicho buenos días y no me acuerdo lo que iba a hacer iba a coger aquí una ropita que tengo para lavar y a poner una lavadora hoy es martes hoy tengo cita con el médico son las nueve y poco de la mañana y ya hemos dejado el alcohol hemos tomado el café bla 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 así que voy a ponerme con la casa no sé lo que grabaré de hoy si lo subiré hoy pero yo voy a intentar grabar al máximo y mira ya que estoy en el baño se me cayeron las estanterías estas pero sabéis por qué porque la baldosa de aquí es rugosa una baldosa rugosa y entonces entra por los agujeritos entra aire y no se mantiene pero tengo pensado que voy a pedir una que se engancha a la barra de la ducha a la barra de allí y a ver lo que creo que es chiquitita y yo tengo muchos champús pero bueno es cuestión de ponerlos en otro sitio e ir poniendo pues solamente un champú un gel y sabe lo que quiero decir solo una cosita década y así pues que no ocupe tanto probaremos a ver y nada quiero limpiar hoy no voy a decir lo que quiero hacer porque después nunca llego y me frustro así que acompañarme y veréis de momento he sacado la ropa de la lavadora que la voy a atender y voy a poner otra lavadora dar las patatas que está aquí metido con el paulo está echando una mano aquí a cardar un poquito las patatas mirar qué bonito ya tienen flores y todo mira mira el gallo cantando bartolito aquí más patatas chicas no estoy grabando mucho porque en verdad es que estoy haciendo cosas y pienso que les voy a grabar lo mismo que ayer como entiendo la ropa como hago la comida pero es que al final sé que hay muchas de vosotras que me vais a decir seré que sí graba lo que sea así que mirad acabo de poner bueno he limpiado toda la cocina he limpiado toda la cocina me dejaba algunas cosas por medio pero bueno voy a atender la segunda lavadora del día que ya por fin es ropa que empezaba a sacar de la que tenía guardada es decir que estamos al día con la colada lo que pasa que he sacado cosas de esto de las que estaban guardadas y voy a hacer hoy ensaladita de pasta porque me apetece mucho unos espirales de estos de colores que le voy a poner bueno maíz tomate atún aceitunitas me apetece pero un montón un montón además lo estoy poniendo ya que son las 12 y algo porque tenemos que comer hoy más temprano por lo que os digo tenemos que ir a coger al peque para irnos todos juntos al médico y a ver qué me dicen de mi panza bueno a ver qué me dicen que no sé si me van a tener que hacer pruebas o algo o sea ahora mismo no me van a dar un diagnóstico imagino sino que me tomará nota de lo que yo le cuente de las cosas que me ocurren entonces pues nada bueno por lo menos tengo la cita que llevo un mes esperando y hay gente que espera hasta seis meses así que ya me puedo dar con un canto de los dientes voy a abrir otro paquetito de pinzas porque es que hay muchísima ropa o sea ahí tengo un montón luego allí tendido en el tendidor pequeño pero ahora saco otra lavadora petada de 12 kilos para tender entonces me quedan aquí unas poquitas de pinzas pero voy a abrir otro paquete estoy muy despistada hoy no sé por qué tío porque os iba a decir algo y ahora no me acuerdo otra vez que tengo muchas ganas de ponerme tipo ya con organización de cosas puntuales es decir, tengo ganas de decir bueno pues hoy me voy a dedicar a mi tocador que todavía tengo el maquillaje en cajas tengo ganas y siempre me pasa que cuando más ganas tengo de limpiar siempre pasa algo o cuando tengo ganas yo de liarme a sacar cosas para organizar o lo que sea siempre pasa algo o tengo prisa o lo que sea voy a tender esta ropa y me voy a callar para aprovechar el tiempo por cierto yo pidiendo consejos como siempre mirad la orquídea tan bonita que me trajo mi suegra como para bueno pues tenemos casa nueva pues como para traer un detalle me encanta es preciosa de momento sigue estando preciosa me dijo que mirara en internet como cuidarla porque me dijo que esta no se puede regar todos los días ni nada de momento no le he hecho nada está tal cual y sigue estando preciosa pero bueno si alguien tiene conocimientos pues os agradezco el dato en plan pues la tienes que regar cada tanto aquí no le da al sol directo y está preciosa claridad entra pero no le da al sol directo imagino que tampoco la tengo que poner al sol directo una vez mi amiga mi amiga también me regaló una orquídea y se me murió esta de momento me está durando y no le he hecho nada bueno espero que se ponga muy bonita porque me encanta bueno está preciosa guapa hay que hablarle a las plantas eso siempre lo he sabido guapa bonita que estás preciosa que bonita te vas a poner BIOLIENCIA ini y ahí está lo vispero donde hay arriba espera que lo grabo bien pero fíjate que no hay avispas un poco más arriba lo ves no había ninguna no muy bien te quiero en mi casa las vistas cabronas casi que llevo un montón de días con la paranoia de las avispas un pedazo de nido de avispas y no sé qué y ahora justo me encontró también aquí la pared pero era enano y he hecho así con el día está no había ningún avispas entonces me da cuenta mirando para arriba que estaba vacío y igual paulo quítalo porfa y bueno voy a seguir perdiendo ya no me lo saco por pereza pero estoy pasando pues ya debemos estar en los 30 grados ¿verdad? que caldo pareces un viejo verde y que le suma ha quedado el pelo, ¿no? A ver si me ha secado el aire. Anoche al final me lo dejé secar al aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira! ¡Jesús! ¡Vaya estornudo, tío! Espera, dame la manita, ven Que resulta Bueno, yo ya he ido al médico Os cuento un poco He ido al médico Digestivo Me ha preguntado en plan Bueno, os pongo un poco al día Me hizo unas pruebas de EF Me salió la calprotecnia alta Entonces Entonces que Me derivaron al digestivo Lo estoy resumiendo pero mogollón, mogollón Todo esto es porque tengo mucha inflamación en la barriga Vale, pues nada El digestivo me dice que ellos No tienen forma de hacer las pruebas Como para ver si La flora intestinal está bien Que la única manera de descartar Una enfermedad inflamatoria del intestino Es hacerme una colonoscopia Pero Me ha dicho, te harías una colonoscopia Y le digo, hombre, es que es una prueba muy invasiva Y me dice, sí, es muy invasiva Y digo, pues entonces Si se puede Para Pablo Digo, si se puede primero Descartar Mediante otras pruebas Y me ha dicho que sí Y me ha dicho que sí Que se puede Pero que ellos no tienen forma de hacerlas Que en el hospital no hacen ese tipo de pruebas Que tendría que ir como un médico privado Total Me dice, bueno Yo te he puesto aquí en el informe Que te he propuesto hacerte la colonoscopia Que como tú has dicho Que prefieres De primera no Pues te mando más análisis Más pruebas de EF Te van a mirar No sé qué Me ha dicho de momento Quítate la lactosa Dice, si vieras que quitándote la lactosa La inflamación baja Pues ya no hace falta que vengas Dice Que no Pues Que pida citas Para hacerme más pruebas Bueno Yo quiero pensar que Que la lactosa Así que vamos a ser positivas Y como hoy en día Además Aquí está el burger Sí, hasta ahí Como hoy en día Hay Está allí mi amor Allí, allí ¿No ves? Allí arriba Como hoy en día Hay un montón de cosas sin lactosa Pues Se puede comer perfectamente todo Que no hay que comer Quejo sin lactosa Leche sin lactosa O sea Lo que pasa que claro Por ejemplo ahora Que digo Me zamparía un Burger King Todo eso lleva lactosa Creo De todos modos Hoy he tomado lactosa Así que hoy no voy a empezar la dieta Yo creo que me voy a merendar Un quinaorro de estos Con una crispy chicken Jesús, mi amor Pero que estornudo Total Que hemos salido Tenemos una rueda pinchada Y ya creo que lo comenté Entonces Pinchada Pero bueno Que tiene un poro chiquitito Y la vamos inflando Y vamos tirando Pero me he venido A un mecánico De estos Que lo arreglan fácil O sea no fácil Sino de arreglos rápidos Y ya de paso Le hemos preguntado Porque también tenemos que cambiar El aceite Los filtros Y ojalá Ojalá Pudieran Recargar el gas ese Del aire acondicionado Es que necesitamos Urgentemente Aire acondicionado Mira ahí está el burger Mi amor Ahí lo ves Necesitamos aire acondicionado En nuestras vidas O sea No sé a cuánto El aire está caliente Hacía muchísimos años Que no tenía esta sensación Porque yo me he criado Con este clima Pero llevo siete años En Galicia Y no me acordaba mucho De que era esto O sea me acordaba Que vinimos hace un par de veranos Pero con piscinita Con Es verdad que luego Por la noche en el campo Está súper bien Súper súper bien Entonces Joga Mira estoy pasando Por al lado de un Lidl Y me estoy acordando De mi amiga Rebeca Que si no la sigues Pues tiene un canal De Youtube también Que se llama Es que no sé si le he cambiado Creo que es Rebeca Colorado Por ese nombre Ya la encontráis Porque antes se llamaba Creo el canal Buscando mi sueño O a lo mejor se llama así Por una de las dos formas La encontráis Que me recomendó Que el Lidl Comprara un producto De limón Que es para hacerle El mantenimiento Al lavavajillas Que guay Mira con sombrita Para comernos un helado ¿Verdad? ¿Quieres helado O hamburguesa Paulo? Un helado gigante Quiere él Y yo me No sé Esto es verdad He comido hace un rato Pero De gorda Me entran ganas De comerme una hamburguesa Me hago una hamburguesa Yo nada Un refresco light Como decía La de la que se avecina La estela Reynold Dice Pongo un pollo frito Con una hamburguesa Doble No sé qué Y un refresco light Pues eso Qué bien Airecondicionado ¿Quieres jugar al parque Mi amor? ¿Quieres jugar en el parque? Se regala Bueno pues juega Mientras mami te pide un helado ¿Vale? Bueno ven a pedir el helado Conmigo Que luego me dices Que lo quieres de chocolate Vamos a ver si hay de chocolate Ven 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 El helado Que se ha pedido el Paulo De Milka Chocolate Y yo Un menú De creepy chicken Con cola Con coa cola Muy bien ¿Eh? ¿Con un pie fuerte? ¿Eh? ¿Fuerte? Que guapo Que como la cara Poquito Poquito No He comprado aquí Una tiendecita Es una tortuga Sí Para echar un vistacillo A ver si hay algo Que merezca la pena Y que Que me haga falta Y mirando por arriba Porque en realidad Me ha dicho Pablo Mírate a ver si ves Que hay como unas telas Que se ponen Para dar un poco De sombra Pero me da a mí Que aquí no van a tener Aunque bueno Estoy mirando para arriba Y digo Tienen cosas Pero no sé Si es lo que busco Vamos a mirar Ah por cierto Hay alma de sevillanas Por todos lados Se nota que es feria Hay cosas muy bonitas Hola papá Hola Estás en Lidl He venido al Lidl Porque necesito Algunas cosas Pero en verdad Yo preferí ir al Mercadona Lo que pasa que Ya estoy aquí Bueno Por aquí seguimos He ido al Lidl He comprado Algo de fruta Plátanos, uvas Tomate Me hacía falta He dicho ensalada Y me he quedado sin aceitunas También he comprado No tenía ketchup Que a Paolo le gusta mucho El ketchup Y agua Que tampoco me quedaba Nada Cuatro cosillas Y hemos venido Con el carro de la compra Que Mercadona No se puede sacar Del recinto Pero el Lidl No por lo visto Bueno no sé Si se puede o no Yo lo he sacado Un momento Para meterlo En el coche Porque llevaba Un pack de aguas grandes Y pesado Y con el niño La calor y todo Digo bueno Me iba a quedar ahí esperando Pero Para que viniera El Paolo a buscarme Pero con todo el solano Y viendo que Como están cargando El gas ese del aire acondicionado Tarda un montón Digo mira Me dejan las cosas Aquí en el sol Digo las llevo Las hemos metido en maletero Y acabamos de venir De devolver el carro Y nada A ver Esperemos que no quede Mucho rato más Ya son las 7 de la tarde Y no sé si voy a tener Un momentito Para editar Pero Me molaría Subiros el vídeo hoy La verdad Así que nada Luego me paso Y os cuento Que tal Por cierto Yo iba buscando En Lidl Sábanas Porque tengo entendido Pero seguramente Lo tendré que mirar En web Tengo entendido Que en Lidl Si que venden Sábanas De cama de 2 metros Entonces quiero Quiero mirar Aparte esta noche Hemos pasado calor ya Con el nórdico Madre mía Que calor es nena Pues yo creo que Las sábanas Muy poco Y a mí me gusta Taparme Total Que miraré Y echar un vistazo A la web De Lidl Hola bebé Ya que contigo Me sirve la labia Y te Sabia Nos estamos yendo Para casa Vaya tarde Que llevamos Toda la tarde Paulo lo ha sufrido Más Porque yo aún Me he movido Con el niño Tienda para arriba Tienda para abajo Pero ¿Qué ha pasado Paulo? ¿Qué ha pasado Paulo? Está guapísimo Hoy Con esa camiseta De Argentina Esa gafas con la cuerda Huachupina Hace cuánto no me decías Que guapo Sí Antes te he visto de lejos Y lo he pensado Digo Mira que guapo Está hoy Una cordava Está con ese morenito Que coge De trabajar en el campo Güey O sea No se calicose Güey Pues Eso Que Nos vamos un poco De bajón Porque 6 horas en el taller No me arreglaron Nada Un más Pinchazo Bueno El pinchazo Sí Pero queríamos hacerle El cambio de aceite Que ya le tocaba Hace bastante tiempo Y hoy no podían Y después Nos han tenido Toda la tarde Cargando el gas Y resulta Que no les iba La máquina Que cargaba el gas Y nos hemos tirado Toda la tarde Esperando que cargue el gas Qué raro Que tarda tanto Qué raro Que tarda tanto Es que la máquina Está rota Es decir Toda la tarde Para nada En fin Será fin Nada Que estamos yendo Para casa Yo ya he editado El vídeo Hasta Me parece Que para no comprar Una hamburguesa La mocha Lera por ahí Voy a hacer Un pedazo De caña Una hamburguesa ¿Una hamburguesa culera? Ahora no voy a comprar Una hamburguesa culera Sí Vale Pero Estoy viendo Que estás yendo Hacia el supermercado Que siempre vas Y que hay Mucha cola Pero bueno ¿Ves? Mientras se guarda El vídeo y eso Es que me estoy quedando Sin batería El sol me deja Tierra Nada Que eso Que espero que Os haya gustado El vídeo Lo voy a decir Ya porque si no No me va a dar Tiempo a subirlo Seguramente me dejo Que estén el tintero Pero no pasa nada Mañana más y mejor Os mando un besito muy fuerte Gracias por ver el vídeo Hasta el final Suscríbete al canal Que es totalmente gratis Hoy tenemos una oferta Porque en realidad Mañana no será gratis Así que aprovecha hoy Guapa la oferta Un besito muy fuerte Y eso Sigue por todos lados Dale like Comenta Los quiero Chau 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 Chau